El régimen Ortega Murillo ha prometido un nuevo megaproyecto. Se trata de una central eléctrica de gas cuyo desarrollo costaría 700 millones de dólares. El gobierno anunció que la planta produciría 300 megavatios generados con gas natural licuado y que se instalaría en Puerto Sandino. La empresa detrás del contrato suscrito con Disnorte y Disur es la estadounidense New Fortress Energy. Los expertos en el sector energía preguntan por la letra menuda del contrato, en que presuntamente se acordó un costo de 110 dólares el megavatio por hora, que no es un precio competitivo. También se preguntan si alguien estará interesado en invertir su capital en una plaza de tan alto riesgo como Nicaragua y con las sanciones internacionales que amenazan contagiar el proceso. La nueva promesa llega después de que Ortega ha incumplido al menos otras cinco. El canal interoceánico, cuyo monto llegó a ser de 50 mil millones de dólares, la refinería El Supremo Sueño de Bolívar, la central hidroeléctrica Tumarín, un puerto de aguas profundas y un satélite chino. El diputado del Frente Sandinista en el Parlamento Centroamericano, Francisco Sarria, fue declarado culpable de los delitos de crimen organizado y asesinato agravado. El parlamentario, ahora ha caído en desgracia con el Frente Sandinista, fue acusado de ser líder de una agrupación narco y de haber asesinado a Máximo Ríos, ex chofer del diputado y ex convicto por narcotráfico que fue desmembrado en una finca de Villa El Carmen en septiembre de 2019. La Fiscalía pidió penas máximas por ambos delitos, 30 años de cárcel por asesinato y 14 por crimen organizado. La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, anunció la graduación de nuevos agentes policiales. A 708 compañeros, 520 varones y 188 mujeres son nuevos policías que salen de la academia a protegernos, a cuidarnos, a servir a las familias y a las comunidades. Hasta finales del año pasado, había casi 17.000 oficiales en todo el país, según datos de la policía, a los que se le sumarán los recién graduados en la misión de sostener un estado policial que el régimen Ortega Murillo ha impuesto por la vía de hecho desde 2018, tras las protestas masivas que estallaron en abril y que demandaban la salida de Daniel Ortega del poder. Desde septiembre de 2018, el gobierno prohibió las manifestaciones ciudadanas, excepto aquellas de simpatizantes sandinistas. Durante un año y cinco meses, el régimen ha intentado implantar el orden y la normalidad, con un despliegue permanente de policías en ciertas zonas y el acoso e intimidación de cualquier intento de manifestación opositora. La policía, junto a fuerzas paramilitares, funcionó como el brazo represor con el que el régimen Ortega Murillo eliminó las manifestaciones en su contra, dejando al menos 328 muertos. El número de agentes ha crecido desde 2014, aunque en 2018 se registró un descenso, cuyas razones son omitidas por las autoridades. En una carta, la vicepresidenta Rosario Murillo acusó a los empresarios de ser los culpables de la crisis económica que atraviesa el país. Nadie puede olvidar quienes despidieron a más de 160.000 trabajadores de sus empresas privadas, quienes aprovecharon para cerrar negocios fracasados desde antes por malas prácticas y corrupción visible e invisible, escribió la primera dama. Desde que Daniel Ortega volvió al poder en 2007, su gobierno y el sector privado mantuvieron una estrecha relación, que fue rota por los empresarios en 2018, cuando estos rechazaron los ataques armados y ejecuciones extrajudiciales del régimen Ortega Murillo, que han dejado cientos de muertos, cientos de presos políticos y decenas de miles en el exilio, desde el levantamiento popular contra Ortega. Las acusaciones se dan luego de que se conoció que existe presión dentro del Parlamento Europeo para emitir sanciones económicas contra el régimen. El excarcelado político y universitario Bayron Estrada denunció este martes 18 de febrero el asedio a la casa de su abuela en León. Según la denuncia, simpatizantes sandinistas a bordo de motocicletas lanzaron piedras y dañaron el portón de la vivienda. En numerosas ocasiones, Estrada ha denunciado este tipo de asedio. De igual manera, otros excarcelados en esa ciudad y en otras partes del país también han sufrido el acoso de policías y agresiones, pintas y amenazas de simpatizantes del gobierno. Y aquí tenemos todas las evidencias, de nuevo en la casa de Bayron Estrada. Esta es la paz que predomina, la Rosario y Daniel Ortega. Asimismo, las detenciones arbitrarias de opositores continúan. Este miércoles 19 de febrero, en las inmediaciones de la Universidad Centroamericana en Managua, la policía detuvo a Flavio Latino, ambientalista y participante de las protestas contra el régimen. Posteriormente, el joven fue liberado. En nuestro canal de YouTube, vea los reportajes audiovisuales que componen nuestro especial sobre los nicas en Costa Rica. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.